Continuando con este especial de videos de la serie ¿Quién lo mató? Hoy toca el turno de hablar del tercer y cuarto capítulo que tiene como protagonistas a Benito Castro y Brenda Besares. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de ¿Quién lo mató? capítulo 3 y 4. El tercer capítulo nos cuenta la versión de Benito Castro que en la serie le cambiaron el nombre por Benito Castillo seguro para evitarse conflictos legales por temas de derecho de imagen, pues si bien el comediante participó en el documental de Vicks como una manera de cerrar también el capítulo de Paco, no estaba para nada de acuerdo con esta serie y poco antes de morir, en una entrevista dijo lo siguiente Considero una imprudencia irle a rascar la herida a la familia, sobre todo a la esposa, por irte a ganar unos pesos Hay formas más honorables de ganarse la serie Es responsable es el productor, pero también el actor tiene responsabilidad Evidentemente, como Benito no apoyó la idea de esta serie, de ahí el cambio de su nombre Seguro habría sido muy interesante escuchar su opinión acerca de esta serie, sobre todo luego de ver su episodio porque si algo tenía Benito Castro es que era bien directo que si me preguntan a mí, creo que de todos los involucrados que han hablado sobre este caso siento que él ha sido el más honesto Como lo mencioné en la primera parte de esta serie de videos, el actor detrás del personaje de Benito Castillo es Javier Ramírez El Cha, integrante de Fobia y Moderato y aunque seguro muchos desconocíamos esta faceta de su carrera El Cha ya había participado en otras producciones como Vivir Mata, Club de Cuerpos y Se rentan cuartos Pero digamos, eran papeles más pequeños Benito vendría siendo el más grande hasta ahora En una entrevista con Javier Paniagua, el músico contó que originalmente la serie solo iba a tener 4 capítulos pero luego decidieron incorporar dos más que fue el del Procurador y el de Benito Castro De hecho, ya tenían a todo el cast El único que faltaba era precisamente Benito y fue el mismo creador de la serie, Humberto Hinojosa, quien le habló directamente al Cha para que hiciera casting Al inicio, el músico pensó que solo se trataba de un cameo pero cuando se enteró que iba a protagonizar un capítulo entero y aparecería también en otros más se puso un poco nervioso, así que se dedicó a estudiar todos los videos que encontró en YouTube de Benito Castro para conocerlo y sobre todo capturar su voz De lo único que se quejó es que tuvo poco tiempo para prepararlo pero independientemente de eso, yo creo que hizo un excelente trabajo En los primeros minutos vemos a Benito enterándose de la muerte de Paco Stanley a través de los noticieros mientras está en un foro Y desde aquí ya empezamos con los errores porque en la vida real, cuando Benito Castro se enteró, estaba dormido en su casa y fue su mamá quien corrió a despertarlo para darle la mala noticia Para que nos ubiquemos un poquito más en tiempos Para este punto, Benito Castro ya tenía más de un año que no estaba trabajando con Paco Stanley porque estaba en la huereja y algo más donde, cabe mencionar, le estaba yendo de maravilla En una entrevista para Multimedios, Castro contó que al prender la televisión para ver las noticias y ver a Patricia Pedrosa, la esposa de Paco, siendo acorralada de una manera horrible por todos los medios de comunicación, es que decidirá lugar de los hechos para apoyarla Ella ahí le pide que lo ayude a movilizar el cuerpo de la entrega de Paco para darle sepultura Entonces Benito va a la oficina de Paco para ver cómo está la situación o qué indicaciones había dejado Paco en caso de morir y cuando sale de la oficina es que lo agarra la policía, lo revisan y se lo llevan a declarar y es así como termina involucrado en este caso Ahí le hacen preguntas del tipo, ¿qué si Paco le daba drogas a él? Una pregunta que lo molestó y negó rotundamente pues así como le contó al mesero en la serie Benito siempre ha dicho que él le daba Paco y viceversa porque los pases son para compartirlos Y aunque sus declaraciones pudieron sonar fuertes en aquel momento y ahora también porque en el documental de Vicks admitió sin tapujos todo lo que se metían el comediante expresó que jamás lo hizo con la intención de ensuciar la memoria de Stanley porque no era un secreto Fue algo que quedó asentado en la procuraduría luego de que a Paco le encontraran un molinillo y restos de coca en la nariz Además de que él nunca ha negado sus adicciones pero que la prensa lo haya tomado de esa manera pues ya es otra cosa Y aunque suene difícil de creer Sí, así como lo dice en la serie en el ministerio público también le preguntaron sobre si tenía relaciones sexuales con Paco lo que lo alteró un poco ya que no entendía qué tenía que ver esa pregunta con el tema Evidentemente cuestionó la clase de investigadores con los que estaba tratando y fue que solicitó hacer su declaración por escrito con un abogado presente Aunque Benito es el protagonista del tercer capítulo la narrativa de este episodio la llevan a través de Benito contándole absolutamente todo sobre la vida de Paco, su amigo a un mesero en una cantina mientras bebió unos tragos Esto fue ficción 100% No existe un mesero como tal Debbie Castro, la hija de Benito fue entrevistada hace poco por el programa de primera mano donde afirmó que su padre siempre fue muy prudente a la hora de hablar de Paco incluso con ellos Jamás fue un tema de conversación en su casa así que esta parte de Benito soltando la lengua de más a un mesero es falsa Seguro solo se les hizo más fácil llevar la narrativa a través de este chico En fin, en la serie Benito le cuenta a este chico que durante su declaración en el MP pudo haber dicho algo que no debía como que fueron a una boda donde había gente muy poderosa y supuestamente de ahí el procurador se agarró para decir que Benito afirmó que tanto Paco como Mario trabajaban para el narco Sobre esta boda Benito Castro dijo de viva voz en el documental de VIX que ese día Paco fue a trabajar es decir, hacer un show no para Amado Carrillo conocido también como El Señor de los Cielos sino para su hermana que era la que se estaba casando porque ella fue quien pidió al presentador para su fiesta y no Benito no fue a esa boda como lo deja ver la serie El mismo Benito Castro afirmó en dicho documental que él llegó a ver a Paco teniendo reuniones con el líder del cártel de Juárez a quien llamaba El Señor en las oficinas de la casa productora que montaron en la Ciudad de México El comediante contó que lo conoció una vez que llegó a la oficina y se encontró con varios hombres armados afuera Una vez dentro, lo presentaron con él, lo saludó y posteriormente se encerró en una oficina y salió hasta que El Señor de los Cielos se fue Tanto se ha dicho sobre los nexos que Paco tenía con el narco que incluso recrearon su relación con esta gente en la serie de El Señor de los Cielos donde dejan ver a Paco como un dealer que le repartía a la gente que trabajaba en la televisión Incluso recrean también la escena de su muerte y dejan a Mario como un traidor que lo opone Sin embargo, esta versión es más exagerada y ficcionada ya que muestran que en el coche iba también una mujer, el chofer muere y Mario no llevaba férula en el pie Y es que independientemente de la relación de amistad que Paco pudiera tener con El Señor de los Cielos Benito Castro comentó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que si algo se negaba a creer es que Paco hubiera sido un narco como se manejó pues no tenía necesidad alguna de meterse en eso por dinero Incluso reveló que las menciones que hacía en su programa las cobraban 60 mil pesos y hacía como 5 al día lo que quiere decir que se hacía como 300 mil pesos diarios que si lo multiplicamos por 5 días a la semana pues rebasaba el millón y medio de pesos y a eso sumémosle también lo que hacía por fuera como sus shows, el tenorio, etc. Así que la teoría de que Paco vendía y le debía a la mafia una gran cantidad para Benito era totalmente falsa pues dijo que Paco tenía dinero y le sobra para pagarles En la serie, ya cuando está por irse de la cantina Benito le dice al mesero, ante su insistencia que aunque no sabe quién lo hizo sí sabe por qué lo hicieron y afirma que Paco era un cabrón y se metió con la vieja del güey que no debía Que aquí creo es donde entra Rosaura la guapa mujer colombiana que Paco conoce en la boda Sin embargo, no existe registro en la vida real de Rosaura la mujer colombiana relacionada con el Señor de los Cielos No obstante, hay otra mujer llamada Marta Denus que supuestamente estaba relacionada afectivamente con Carrillo pero eso lo dejaremos para el siguiente video O al menos, el malentendido de una mujer no fue con él sino tal vez con otra persona si es que esta teoría es cierta Lo que sí se me hace muy fuerte es lo que Benito Castro reveló poco antes de morir en una entrevista para Ventaneando donde prácticamente retó a los creadores de esta serie donde dijo que le gustaría ver lo que no se va a ver ni en esta ni en ninguna otra bioserie que es la verdad de las cosas porque el que la diga, se muere Dijo que él tampoco conocía la verdad ni quería saberla y en caso de saberla, tampoco lo diría Pero si hablamos de nexos con el narco tampoco podemos dejar fuera la vez que Paco saludó a Mayo Zambada el líder del cártel de Sinaloa en vivo durante su programa Pacatelas El conductor estaba leyendo mensajes del público como normalmente lo hacía y una de las tarjetas decía Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán Estamos aquí presentes su familia e hijos Paco se puso un poco nervioso al percatarse que al final del mensaje le pedía el público y tal parece que se trata de este hombre de bigote muy serio por cierto porque se parece a él así que creo que está de más decir que tenía algún tipo de relación con ellos Aunque hasta este momento no han mostrado la parte más íntima de la vida de Paco es decir, su familia a lo largo de su vida Paco tuvo cuatro hijos de distintas mujeres Francisco Stanley Solís su primogénito es al que va a visitar al panteón en la serie de Prime Francisco fue fruto de su matrimonio con María Solís Lamentablemente falleció muy joven en 1993 a los 25 años según la serie Sin embargo, durante una entrevista con el burro Van Ranking Paul dijo que su hermano falleció a los 35 luego de que le dieron un infarto mientras conducía Dijo también que solo lo vio en dos ocasiones que era un tipazo y que no se parecía en nada a su papá Sin embargo, Verónica Macías, la periodista que trabajó al lado de Paco tiene otra versión y es que en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante mencionó que a su hijo lo encontraron muerto en un departamento supuestamente por sobredosis aunque aclaró que no le constaba pero sí vio lo mucho que le afectó a Paco pues dejó de trabajar y a ella le tocó cubrir lo que fue durante su tiempo en Ándale Después de su divorcio con María Paco se volvió a casar con Patricia Pedrosa con quien tuvo dos hijos Francisco y Leslie Del primero se sabe que estudió derecho y trabajó al lado de su padre en el programa una tras otra es abogado y también productor Y de Leslie no se sabe absolutamente nada pues la única hija de Stanley ha mantenido un perfil muy bajo El último de sus hijos fue Paul Stanley a quien creo todos conocemos por ser el conductor de programas de televisión como Hoy y Miembros al Aire Paul fue fruto de la relación de Paco con Mónica Durruti cuando aún estaba casado con Patricia El conductor reveló en una entrevista con Jordi que su padre no lo quería tener y debido a su matrimonio lo mantuvo en secreto por mucho tiempo y empezó a tratarlo ya un poco más grandecito A pesar de todo Paul dijo que su padre fue un hombre muy amoroso y no lo juzga por lo que hizo Paul es también el único de sus hijos que siguió los pasos de su padre y como bien dicen por ahí hijo negado es el más parecido a su padre y en este caso no se puede negar ese refrán En el primer episodio de esta serie vimos a Paco muy molesto porque Benito habló de más y el tigre es decir Emilio Azcárraga mismo lo castigó mandándolo a la congeladora un año dejándolo sin director de orquesta y sin patiño Finalmente nos muestran cuál fue la indiscreción que Benito hizo al comentarle a una reportera sobre el nuevo programa en el que trabajaría al lado de Paco que era Pácatelas y eso fue lo que molestó tanto al tigre En este caso la realidad no dista mucho de la ficción pues en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante Benito Castro explicó que Paco le había comentado que le iban a dar un programa nuevo Pero eso sí Benito aclaró que el problema jamás fue directo con Paco Stanley como se llegó a decir sino al contrario Siempre lo consideró un gran amigo pues Paco fue quien consiguió que Azcárraga lo perdonara y gracias a eso Benito pudo regresar a la televisión Pero para cuando volvió la pareja de Stanley y Besares ya se había consolidado y eran inseparables aunque ahora Mario lo niega en la entrevista con Adela Micha peor que cuando Pedro negó a Jesús tres veces En fin Pese a que Benito intentó integrarse en la parte musical se sentía fuera de lugar pues a pesar de tener el apoyo y protección de Paco dijo que había gente que quería sacarlo Después le llegó la oportunidad de trabajar en la huereja y algo más y decidió tomar ese camino No fue tanto por un tema de salud que se alejó de él como lo dice la serie de Prime sino porque le llegó una mejor oportunidad de trabajo Benito afirmó que aunque se distanciaron jamás dejaron de ser amigos Y aunque Benito sí tuvo que bajarle a la fiesta en la serie fueron un poco más dramáticos con este tema al darle un infarto en plena fiesta que lo lleva hasta el hospital Cuando su enfermedad no iba por ahí sino que Benito Castro tuvo que dejar de tomar porque el tamaño de su hígado había aumentado dos puntos y el doctor le advirtió que estaba a nada de una cirrosis Imagínense su estado era tan delicado que incluso le prohibieron aplicarse loción en la cara luego del afeitado porque la piel absorbe el alcohol y él no podía ni debía tomar un miligramo más así que tuvo que dejar de tomar y afortunadamente jamás recayó Otra cosa que alteraron en estas escenas y que su hija Debbie señaló durante su entrevista con el programa de primera mano es que pusieron a una mujer como de 30 años interpretándola cuando en esa época ella tenía como 5 años y aunque era muy chiquita tiene buenos recuerdos de Paco de las veces que llegó a tratar con él mientras que en la serie la pintan como alguien que no lo soporta por ser una mala influencia para su padre El cuarto capítulo se centra en la versión de Brenda Besares y lo que vivió en aquella época Este personaje llamado en la serie Brenda Rodríguez es interpretado por Zúria Vega quien dijo que lo que le llamó la atención de interpretarlo fue todo a lo que se tuvo que enfrentar esta mujer que venía de ser reina de belleza y de pronto se muda a la Ciudad de México donde se enfrenta con el machismo las televisoras y todo esto mientras sus hijos están siendo expuestos también porque en los 90 a los niños no se les protegía La actriz dijo que aunque creció en aquella época revisitar los 90 fue duro porque no podía creer todos los comentarios que se permitían en aquel momento durante su entrevista con Javier Risco mencionó que a Luis Gerardo Méndez lo conocía desde que trabajaron juntos en no sé si cortarme las venas o dejármelas largas así que su relación de tantos años ayudó a construir la relación de Mario y Brenda que al final de todo son una pareja clave en todo este asunto tal como lo indica la serie Brenda Yamile Jiménez Loya conocida también como Brenda Besares en efecto fue señorita Nuevo León en 1989 Brenda es de originaria de Monterrey Nuevo León y su título le abrió las puertas para que incursionara en el medio que fue donde conocería a su esposo Mario Besares con quien se casó por el civil a los seis meses de iniciar su noviazgo mientras que su boda por la iglesia la hicieron cinco años después y tuvieron como padrino nada más y nada menos que a Paco Stanley Balconeando con Tati el programa de televisión al que Brenda asiste es una referencia a Ventaneando con Patty Chapoy quien por cierto ha estado súper pendiente de la serie desde su estreno así que cuando alguien le comentó en X o Twitter me pregunto si Patty Chapoy ya vio su parodia en quien lo mató la periodista no dudó en contestar sí bien realizada así que tal parece le gustó su personificación amada y odiada por muchos le guste quien le guste Patty Chapoy es un referente en el periodismo del espectáculo mexicano no por nada haya aparecido en varias bioseries de otros famosos durante esta entrevista Brenda presentó un libro llamado Juventud Truncada de una Estrella este libro en efecto existe solo que se llama Demasiado Fuerte la Novela el cual no publicó inmediatamente sino hasta el 2012 13 años después de la muerte de Stanley en este libro basado en su vida platica de sus batallas evidentemente entre ellas la lucha que tuvo junto a Mario Besares en el proceso de la muerte de Paco Stanley mientras charla con Tati Brenda dice que nunca confió en Paco y luego nos muestran una escena donde Paco comienza a incomodarla con preguntas del tipo que le vio a Mario e incluso se le insinúa pero remata con un es broma y aunque Brenda se lo comenta a Mario su esposo lo ve como parte de la personalidad de Paco muestran también como Paco le enviaba mensajes a Brenda en pleno programa en vivo y hasta le cantaba una cancioncita que decía y aunque suene difícil de creer tal cual sucedía en vivo de hecho era muy habitual este tipo de bromas por parte de Paco Stanley Pepe Cabello en el documental de Vicks mencionó que era una broma pesada que en un punto llegó a incomodar a Besares mientras que Brenda dijo en ese mismo documental que nunca le gustó que jugara con ella porque ella no era parte de su programa en su libro relató todo esto también de como Paco le llamaba para acosarla de que nunca le dio buena espina y siempre procuró mantener la distancia sobre todo luego de que él sugiriera mantener una relación con él y aunque Brenda le contaba todo esto a su esposo así como lo muestra la serie Mario siguió trabajando con Paco pues afirmaba que lo hacía jugando y estaba seguro de que su esposa nunca le daría entrada yo creo que a nadie le gustaría este tipo de bromas tan fuera de lugar porque al final de cuentas es una falta de respeto pero aquí había un juego de poder muy cañón por parte de Paco y a Mario pues no le quedaba más que apechugar y reírse con él con el estreno del documental de Vicks las especulaciones volvieron así que Brenda se vio en la necesidad de publicar la prueba de ADN que se realizó en aquel momento en su post pide que ya los dejen en paz pues cree que han sufrido bastante de hecho su hijo Alan también apareció en el documental de Vicks donde dijo que lo hacía para encarar un problema que nunca había encarado antes contó que la primera vez que se enteró de este rumor fue porque su maestra ya cansada de su mal comportamiento le dijo que seguro estaba molesto porque su papá no era su papá así que él siendo solo un niño de 10 años se pone a investigar y se topa con un mundo de información sobre el caso en internet dijo que en aquel momento sintió mucha culpa porque la gente decía que eso llevó a su padre a cometer tal crimen así que decidió enfrentar a sus padres para que le contaran su versión hoy en día Alan tiene como 28 años más o menos se dedica a la música y en el documental de Vicks dijo estar muy orgulloso de quienes son sus padres y que no los cambiaría por nada el hombre que se le acerca a Mario en el funeral de Paco para preguntarle si se puede encargar del programa se supone que es Ricardo Salinas Pliego el presidente de TV Azteca evidentemente para este punto Mario no había sido detenido y quién sabe si esto pasó pero como les conté en el video pasado una vez que Mario salió de prisión no la tuvo nada fácil sino que le costó y mucho volver a la televisión pero si quieren tener el contexto completo vayan al video pasado donde les conté sobre su vida después de Paco Stanley en pleno funeral Mario es abordado por varios periodistas entre ellos Jacobo Sabludowsky quien sin duda destacó por el tipo de preguntas que le hizo ya que más que entrevista parecía interrogatorio al realizarle preguntas como si Paco tenía enemigos o el intentar que Mario recreara cómo fueron los hechos para unir las piezas Mario siendo arrestado en plena fiesta de su hijo también es algo falso digamos que lo hicieron para agregarle más drama al asunto si bien faltaba como una semana para el cumpleaños de su segundo hijo su detención se llevó a cabo de una manera totalmente diferente aunque igual fue algo súper mediático para este punto Mario estaba bajo arraigo domiciliario y por lo mismo su casa estaba rodeada de agentes los pesares contaron en el documental de Vicks que una noche antes sus abogados llegaron para advertirles que al día siguiente Mario iría preso así que mejor disfrutaran de esa última noche juntos en familia pero los helicópteros los tuvieron rodeados toda la noche como si se tratara de un gran capo y al día siguiente por la mañana tal como se lo dijo su abogado hubo una gran movilización policíaca por la detención de Mario como era de esperarse la prensa estuvo cubriéndolo y se armó tremendo alboroto porque ese día fueron detenidos Mario Paola Durante y el Cholo explorar un poco qué fue de estos dos personajes luego de haberse visto involucrados en este caso después de trabajar al lado de Stanley Benito probó suerte en la actuación con la serie de La Güereja y algo más la cual le abrió las puertas al mundo de la actuación y es que su papel del papiringo fue un parteaguas en su carrera pero no dejó por completo la música ya que compuso temas para esta serie de ahí vinieron otros proyectos televisivos como Siempre te amaré Güereja de mi vida que era como una continuación de La Güereja así son ellas Adictos entre otras también realizó varias obras de teatro de hecho cuando murió se encontraba realizando ¿por qué será que las queremos tanto? y estaba por trabajar en una nueva serie televisiva también lamentablemente Benito Castro falleció el 11 de septiembre de 2023 a los 77 años luego de sufrir una caída en su casa que le provocó un traumatismo cráneo encefálico y varias lesiones en el cuerpo respecto a Brenda ella decidió incursionar por completo en el medio hizo algunas telenovelas en Estados Unidos como Olvidarte Jamás y Mi Vida Eres Tú también trabajó como conductora en distintos programas principalmente en Monterrey y por si fuera poco llegó a incursionar en la música en el 2012 lanzó su disco debut de nombre Sueños Cumplidos y su primer sencillo fue Demasiado Fuerte un tema que pegó bastante especialmente en Monterrey porque en los programas de allá la difundían demasiado desde entonces ha lanzado uno que otro sencillo el último titulado Hasta el Amanecer el cual estrenó hace poco en el 2023 y ahora este año quiso probar suerte en la política y en estas elecciones pasadas se lanzó como candidata federal por Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano aunque al final los números no le favorecieron hasta este momento por lo que ha mostrado la serie para ti ¿Quién es el culpable? por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News